Otros temas en el Carchi se registró la quinta muerte violenta. Una mujer fue encontrada en un domicilio en el cantón Montúfar con serias heridas en su rostro. El cuerpo permaneció por lo menos un día sin vida dentro de su domicilio, mientras el victimario consumía bebidas alcohólicas junto al cadáver. El supuesto homicida fue capturado por la policía. Hace algunos meses, Steven, de 26 años de nacionalidad colombiana, habría llegado a este sector. No tenía actividad laboral fija, lo que sí. Los vecinos miraban con frecuencia cómo el sujeto ingería bebidas alcohólicas en la calle con ciertos personajes. Los escándalos eran a diario, lo que alertó a la dueña de casa, quien llamó a la policía. Al ingresar, la sorpresa fue mayor. El sujeto mantenía el cadáver de una mujer de más menos 50 años en la habitación, con fuertes golpes en su rostro. La supuesta arma homicida, una herramienta tipo pico, fue encontrada en el lugar. Las lesiones no permitieron la identificación del cuerpo. Logran visualizar en la parte interna de un dormitorio un cuerpo sin vida de sexo femenino. Quien aparentemente tenía señales o heridas de haber sido atacada con un objeto contuso. El ciudadano causante, persona causante de la muerte, pues ha estado libando desde el día 9 de agosto. La persona que en este momento, hasta siendo aprendida, se encontraba con la persona fallecida allá en ese inmueble. Fue la oportuna acción de los agentes de servicio urbano tras recabar las características de este sujeto, que los llevó a casa de un familiar cercano, en donde pretendía ocultarse. Las acciones oportunas investigativas de los uniformados permitieron la detención. Tras la audiencia de formulación de cargo, sería judicializado por el delito de femicidio. Este ciudadano extranjero mantiene antecedentes. Siendo menor de edad, habría sido sindicado por el delito de violación en la ciudad de Ibarra. Paralelamente, las unidades preventivas de este distrito, Montúfar, desplegamos un operativo antidelincuencial, con el fin de dar la localización, búsqueda y captura del presunto victimario. ¿Quién, pues, presentaba características similares a las descritas por moradores y testigos que vieron salir a este ciudadano de dicho inmueble? Con este lamentable hecho, Carchi registra a la quinta víctima de muerte violenta en lo que va del año. Serán los administradores de justicia quienes determinen el grado de responsabilidad en contra de este ciudadano. Muerte que, al parecer, por la oportuna acción policial, no quedará en la impunidad. Dictaron prisión preventiva de 30 días, tiempo en el que, durante la instrucción fiscal, pues, determinarán y recabarán los elementos suficientes de convicción que puedan determinar si tiene participación en este hecho delictivo. Con cámaras...